Este es un adelanto exclusivo de la película de la que habla todo el mundo. Las primeras imágenes del hilo rojo con Benjamín Vicuña y la China Suárez, que tuvo un rodaje rodeado de polémica. Recordamos que mientras filmaban esta película se suscitaron varios episodios, ¿te acordarás? Un escándalo tremendo. Y ahora el morbo también existe, ¿no? De ver estas imágenes y de ver a ellos, si bien como parte de la ficción, protagonizando estas escenas. Totalmente. Por un lado, recordamos que empezaron los rumores de una relación amorosa entre los protagonistas y por otro lado, a raíz de esto, la separación de Benjamín de la modelo Juan Pitar Duaín con escándalo mediático incluido y una sorpresiva aparición de la modelo en pleno rodaje de una de las escenas de esta película. La película que se estrena el próximo 19 de mayo se basa en una leyenda china de un hilo rojo invisible que conecta a aquellos que están destinados a encontrarse, sin importar tiempo, lugar o circunstancia. La verdad que es una historia de ficción, pero que tiene algunos fondimentos de la realidad, por lo que se comenta que estarían juntos, que sería un amor fuerte estarían viviendo. Bueno, nunca vamos a saber qué pasó en ese motorhome, pero sí, bueno, uno se da una idea a partir de ver estas imágenes, ¿no? Y si, como bien decías vos, esperar esas escenas de besos, de abrazos, bastante sensuales entre los protagonistas.